Hola Aventuretas y Aventuretas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en el pueblo de Pau, fundado en 1661 por Fran Pedro Verja. Y hoy les vamos a dar un pequeño recorrido. ¡Síganme! Él ha encontrado un mundo lleno de riquezas, cascadas, valles, ríos, montañas, descubriendo un mundo animal. Y Andrés Eloy, mostrando sus visitas de un mundo de color, mostrando cosas lindas de la naturaleza. Y nos vemos en nuestra primera parada, estamos en la Plaza Bolívar, muy bonita, porque hay muchos árboles. Y justamente tenemos a Bolívar en el centro. Ahorita no nos podemos alejar mucho, ya que está lloviendo. Pero aquí lo podemos ver, ya lo voy a caer. Está muy caliente y amplia para... Y muy bien cuidado. Aquí podemos ver a Bolívar. Aventureros, ahora síganme a nuestra siguiente parada, que es la iglesia. Culturas, reliquias, ríos, playas, todos los mares. Son las aventuras de Andrés Eloy, mostrando sus visitas de un mundo de color. Son las aventuras de Andrés Eloy, mostrando sus visitas de un mundo de color. Son las aventuras de Andrés Eloy, mostrando sus visitas de un mundo de color. Mostrando cosas lindas de la naturaleza, era encontrar un mundo lleno de riquezas. Cascadas, valles, ríos, montañas, descubriendo un mundo animado. Son las aventuras de Andrés Eloy, mostrando sus visitas de un mundo de color. Mostrando cosas lindas de la naturaleza, era encontrar un mundo lleno de riquezas. Algo muy interesante que podemos ver a la gente. Y también, a empezar a grabar a la zona de la naturaleza, porque es que deja la idea de riqueza. Mostrando sus visitas de un mundo de color. ¿Ustedes sabían que aquí en la iglesia hay una reliquia del Beato José Gregorio Hernández? ¿Y qué es Beato? Es como un sinónimo de santo. Sí. ¿Y dónde hay? ¿Y si hay más reliquias de José Gregorio? Claro. En los 23 estados hay una reliquia de José Gregorio Hernández. Y aquí vienen los enfermos a pedirles consejos de curación para que se recuperen. ¿Quiénes viene a verlo? ¡Acompáñenme! Ríos, montañas, descubriendo un mundo animado. Son las aventuras de Andrés Eloy, mostrando sus visitas de un mundo de color. Mostrando cosas lindas de la naturaleza, él ha encontrado un mundo lleno de riquezas. Aventuras, los invito a que vean las reliquias del Beato José Gregorio Hernández. Estar bien líquida de oro es muy importante para las aventuras y nuestra auricula. Muchos monumentos era explorado, museos muy grandiosos donde era investigado. Historia, cultura, religia, río, playa, todos los males. Son las aventuras de Andrés Eloy, mostrando sus visitas de un mundo de color. En el mundo de color, aquí en los pasillos del Beato José Gregorio Hernández de San Juan Marquillano, por lo tanto aquí hay un saco de la vida y una rosa lluvia. El Beato Curioso es que hay un saco de la vida y un saco de la vida y un saco de las playas en la vida y una rosa lluvia. El Beato Curioso es que hay un saco de la vida y una rosa lluvia aquí en San Pablo, porque es un invierno y en invierno es cuando llueve el beato y en Mérida cuando caen lluvia. La aventurera, ya que nos despedimos de nuestra bella iglesia del pueblo del Pavo, la iglesia de San Juan Bautista. La aventurera, ya que nos despedimos de nuestra bella iglesia del pueblo del Pavo, la iglesia de San Juan Bautista. La aventurera, ya que nos despedimos de nuestra bella iglesia del pueblo del Pavo, la iglesia de San Juan Bautista. La aventurera, ya que nos despedimos de nuestra bella iglesia del pueblo del Pavo, la iglesia de San Juan Bautista. La aventurera, ya que es un monumento histórico, ya que aquí se puede ver y está, está realmente, esta es la entrada para la escuela. La aventurera, ya que nos despedimos de nuestra bella iglesia del Pavo, la iglesia de San Juan Bautista. Ya terminamos con el batallio de Nuestra Señora de los Dolores. Son nuestras aventuras de Andrés Eloy, mostrando sus visitas de un mundo de color. Mostrando cosas lindas de la naturaleza, era encontrado un mundo lleno de riquezas. Cascadas, 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 cas Mostrando cosas lindas de la naturaleza Él ha encontrado un mundo lleno de riquezas Son las aventuras de Andrés Eloy Mostrando sus visitas de un mundo de color Muchos monumentos él ha explorado Museos muy grandiosos donde él ha investigado Nos hemos llegado a nuestro último punto que es la represa del Pau que está por el parque Los Garancones Aquí las personas vienen a pasar sus días de vacaciones Y también las personas practican canotaje que es Es como carreras de canoas Pero de cachec no hay Entonces le vas a dar un pequeño recorrido ¡Síganme! Mostrando sus visitas de un mundo de color Son las aventuras de Andrés Eloy Mostrando sus visitas de un mundo de color Mostrando cosas lindas de la naturaleza Él ha encontrado un mundo lleno de riquezas Aquí las personas vienen a admirar la hermosa represa Y también a ver a las carreras de canotaje ¿Les gusta? Es muy interesante ya que Ya que ahorita porque hay muchas lluvias O se está intentando crecer el río O la represa No se nos olviden de dejar su comentario Si les gusta ¡Siguemos! Esto queda aquí en el Pau En el estado de Cogeres de mi Venezuela Hay de madera y de metal Lo raro es que la de madera se estaba escapando Si estuvieran aquí conmigo hubiera mucha brisa En tu nero y en esta hermosa vista Nos despedimos de este video Y este video está patrocinado por Interplanet Tumuro Textil Sublime y Air F Evolution Y no se olviden de suscribirse Darle like Y activar la campanita ¡Chao! Nos vemos en el próximo capítulo Son las aventuras De Andrés Eloy Mostrando sus visitas De un mundo de color Mostrando cosas lindas De la naturaleza Era encontrar un mundo lleno de riquezas Cascadas, valles, ríos, montañas Descubriendo un mundo animado